Esta es la consecuencia del verano, por ejemplo tenemos terrenos súper secos, podemos ver acá que no tenemos nada de humedad, el tema de pasto también no es al adecuado para que el ganado pueda producir. Bueno, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrés, estamos enterrando la manguera para llevar el agua para los bebideros de las vacas y también para hacer riego por el tema de la sequía. Bueno, ahora el cielo le estamos dando a las vacas por el tema de un complemento por falta de hierba, debido a la sequía, el verano que ha sido muy intenso en estas zonas. Además, adicional a ello, actualmente estos días no hemos subido muchos videos porque hemos estado instalando el sistema de agua para el riego. En este momento vamos a hacer el entierro, ya hemos hecho la zanja, aquí tenemos una lampa, entonces hemos estado realizando todo este proceso de enterrar la manguera, bueno, esto con la finalidad de mejorar el pasto, así para que las condiciones de las vacas, condiciones del ganado no baje, también para que el manejo en ganadería sea más tecnificado también, el tema de la lejanía en el tema de agua sea más corto, el ganado camine menos, entonces no pierda calorías en el caminar. Entonces hemos hecho la inversión en temas de mangueras, en temas de días de trabajo también para elaborar estas zanjas, también para el entierro de las mangueras. Vamos tapando la manguera, entonces vamos pisando también para que vaya bien presionando de alguna manera. Bueno, ya hemos enterrado como unos 15 roles más arriba, entonces estamos en la parte ya final donde estamos realizando este trabajo, queremos concluir más pronto posible ya para liberarnos de este proyecto. Bueno, ahorita se estábamos ayudando a mi tío a enterrar la manguera, ¿ya les falta poco o arco? Todavía nos falta, pero bueno, ya estamos avanzando la misma parte, nos faltarían unos 5 rollos o 6 rollos al llegar. Bueno, en este momento vamos a descargar las mangueras que traemos para poder instalar el agua, para hacer el riego, hemos utilizado más arriba los rollos que hemos enterrado, 15 rollos es de una pulgada y lo resto ya viene la manguera fina para los demás lugares donde se va a realizar el riego. Entonces, por lo pronto vamos a hacer el riego lo más pronto posible por el tema del verano, para que el pasto también crezca de la mejor manera y que haya pasto para las vacas. Estamos en el tema de, por la sequía, por el tema de las lluvias que no caen con frecuencia, entonces tenemos problemas del crecimiento del pasto. En ese sentido, hemos invertido en las mangueras para poder traer las aguas desde la parte alta para poder regar en estos lugares. Entonces, en este momento vamos a dejar instalando para poder hacer el riego. Bueno, en este momento vamos a instalar la cortadora en esta manguera, vamos a utilizar la paja, entonces vamos a prender y calentar. Tenemos que calentar las puntas para que entre. Una vez que ya está, bien, le hacemos llegar bien. Hemos cortado de esta manera el alambre para poderle amarrar para que tenga la seguridad. Es lo más recomendable y lo más económico también. Hay que buscar la rentabilidad, tampoco no hacer por hacer. El play está adecuado para eso, como un amarrador de alambres mismo. Ya, vean cómo quedó. Bueno, en este momento estamos poniéndole el teflón para las cortadoras para que no haya fuga de agua. En este momento vamos a ponerle el teflón a la regadora para evitar las fugas de agua. Ya estamos en el proceso ya final. Ponemos el teflón acá, evitar las fugas de agua. Entonces, que haga un riego de manera uniforme. Entonces, le colocamos acá, utilizamos una hembra. Entonces, como este es macho, vamos a colocarlo de esta manera. Ahí estamos. Mira, por ejemplo, ahí tenemos el segurito. Damos el seguro. Le colocamos de esta manera para que cuando dé la vuelta, dé sin dificultad. Entonces, máximo y mínimo podemos regular el agua. Vamos a hacer un hueco para... Ahora sí, mi mamá. Entonces, vamos a ponerle de esta manera que se riega el agua. Entonces, te puede dar la vuelta tranquilamente aquí. Listo para el riego. Bueno, en este momento ya tenemos riego en este lugar. Son varios días de trabajo que hemos realizado para que el agua llegue en este sector. Entonces, son varios kilómetros de distancia donde hemos traído aproximadamente dos kilómetros de distancia. Hemos invertido en mangueras, días de trabajo. También para quienes nos ayudan en cavar la zanja, en enterrado la manguera, en instalaciones. Son días de que hemos quedado bien de noche para que llegue a este sector con el propósito de hacer riego. Es un trabajo de varios días que hemos estado aquí. Aún nos falta trabajo de realizar. Lo importante es que ahora empezamos a hacer riego para el mejoramiento de pasto. Entonces, poco a poco vamos tecnificando. Actualmente hemos traído el riego. Próximamente también estaremos con la cerca eléctrica. Esperamos que la rentabilidad de nuestros animales también nos devuelvan. Entonces, poder invertir nuevamente en el tema de la cerca eléctrica. Como les mencionaba, en tema de ganadería no es de la noche a la mañana. Es un tema de años, un tema de meses que se va realizando la inversión. Bueno, los sueños se hacen realidad. Poco a poco se va cumpliendo las metas. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Andrés Golán. Hasta la próxima.